Es claro que el mundo enfrenta una crisis económica. En este momento los titulares de las principales noticias hablan de la preocupación que surge en los mercados a raíz de la quiebra de algunos bancos en menos de un mes. Se destaca en esta quiebra el Silicon Valley Bank y el Credit Suisse, que es un banco demasiado grande para caer. Frente a este hecho que causa conmoción y causa preocupación en muchas personas, en especial en aquellos que tengan inversiones. En esta sentida de eso, que tengan incluso depositados sus ahorros en cualquier banco que nos haya quebrado, existen varias preguntas. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué va a pasar con mis ahorros? ¿Qué va a pasar con mis deudas? ¿Me va a aumentar la cuota? Yo no tengo la respuesta a esas preguntas. Lo que sí le puedo decir es que los humanos tenemos. Enfrentamos situaciones que podemos controlar y enfrentamos situaciones que no podemos controlar. Usted no tiene control frente a la quiebra de un banco. No tiene control frente a las medidas que tome un gobierno para rescatar a ese banco o intentar salvar la economía ni las consecuencias de esas medidas. Pero sí tiene control sobre lo que puede hacer usted para protegerse patrimonialmente de una quiebra. Tienes el control para solicitar asesoría jurídica y acompañamiento legal cuando estás enfrentando problemas financieros y consideres que te está comprometiendo tu patrimonio. Tienes el control sobre dónde vas a depositar tu dinero de aquí en adelante. En qué productos invertir, en qué no invertir, qué hacer con esto. Tienes el control sobre hasta qué punto esto te está afectando anímicamente. O céntrate en las cosas sobre las cuales tengas control en el momento de crisis y no te dejes abatir por todas las noticias que ven. No es la primera vez que estamos en crisis, no va a ser la última. Y de todas estas hemos salido fortalecidos, si bien nos vamos a ver afectados inicialmente. Sin embargo, si tú sientes que esta crisis económica que viene te va a afectar duramente, recuerda que en el 2008 en Colombia no contábamos con el régimen de insolvencia de personas naturales o comerciantes ni con otras herramientas para proteger al deudor que ahora han sido fortalecidas. Yo necesito asesoría sobre cuáles son estas herramientas y cómo te pueden ayudar a ti en tu situación actual de deudamiento. Puedes contactarme en los datos que aparecen en este video. ¡Suscríbete al canal!